¿Cómo vamos acá? Pues si gente, miren aquí andamos, miren ahorita nos están arreglando la calle porque tenía unos bollos Ojalá, dígale que arreglen esta Y aquí, por favor, señor alcalde, miren, arreglanos esta calle Vamos a decirlo Debería, no ha platicado Debería, ¿qué pasó? No, 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 no. ¿A la mujer dile y le manda un mensaje? ¿Qué han visto? No, no, no le dió nada Dígale, ¿qué es lo de respuesta? No dijo nada, ya está en lo de.'" Ah, pues entonces es un NO ¿Me dio la respuesta del sí o no? No te dió nada Muy bien visto, miren Y no deja el resto completo ع� Everybody Entiendo yo, ¿por qué voy a先生 a buscar option? Sí, ahí se entiende. Lo vio y pasó por su página. Pero no hay problema, lo podemos hacer en la garita palmera. Creo que ya se desanimaron para eso. ¿Más que sí? No, la disco yo puedo decirlo. La disco yo puedo decirlo. No, es que no le gusta ir. No, la premio le han dado. Sí, la premio le han dado. Ven o alguien? ¿Qué onda vos? No. ¿Vas a ladrarte? ¿Qué? ¿Qué traes? Va para más flaca traes. Muy grande. Un chiquito, creo. Talla tres, dime que es ella. No sé eso, no sé. Yo ni mis tallas, no sé ni mis tallas, me sé bien. Esas son las mías y si las quedas. Yo sí, yo sí. Es m y 34. Un m y un. Y un nuevo. Es 39 zapatos. O un 7. Sí, usted es m. O un 7, 8 entre esos. Yo sé que es m y es s. La Wendy es s. Usted es m llegando a l. No, yo no. M soy. L es casi. Yo solo m compro cada vez que encraigo. M es L. Usted es L. M es 3. Sí, ajá. Usted es copa M, pero en stretch. Ajá. Y pasa L. Un M cabal no le quiero. Ajá, un M cabal. Sí se ha puesto M cabal. Pero un L es ella. Vamos a grabar ahí en la formada, dicen. Ah, pues. Vamos a grabarlo. Sí, que voy a grabar ahí donde estaban vendiendo chucos y... Chucos. No, para que salga el montón de gente, pues. Chucos. Chucos. Chucos, chucos. 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 Oiga, ya comenzó la otra por allá. La otra por allá. La otra por allá. Aquí estamos vendidos por todo al lado. Ah, de verdad. Wiiiiii. Así que no hayamos para ni agarrar, gente. Mira. Oiga. Y por ahí ya estamos vendiendo los reparatos que... Ya como que ya quiere agarrar este... La rana, la rana. Ya quiere agarrar también este... Oeste, oeste... Como cabeza de corriente, tío. Ay, ¿cómo le llama cuando el bajón? ¿Cómo le llama? El bajón. Algo así, ¿me escuchó? El bajón. Jajaja. Ay. Como le traen, ¿no? Usted nunca tiene un pedo así. Bien, ma. Bien, pero casi no. Fíjese. No sé por qué. Sí. No sé en qué estará. Igual, ¿cuál es esta tira o no? Sí. ¿Y usted? ¡Ah, cuán! Dios, la Jessica. La Jessica todo lo mismo. ¿Y usted? Sí. Igual. Porque él era en el rincón. Me dejaba. Yo trato de... No, no. No, no. Que era competencia. Que era competencia. Primero, ¿quién comenzó? Así. No, mira. Ya está creyendo. Se agotó pan. Jajaja. Es el día que había. Es el día que había. Es el día que asustaron con los huevos. O mejor con él. Tiene que ser el ventilador así, va. Que se vaya para el contrario. Ajá. El aire se vaya para los ojos. O no se vaya para los ojos. O no se vaya para los ojos. Acuario. Acuario. Si duerme así, el ventilador así. A uno. El cabalito. Si uno aquí le va a parar. Ya. Buena vos. Ah. La niña. La niña aquí. La piccela. Una muchacha. Y otra muchacha. Y otra muchacha. Y otra muchacha. Sí. Cada quien va a diferentes clases. Ah, ya va. Ah, ya va. yo también así pensé esta clase va a ser tal cosa ahora iba una parte más avanzada una parte más avanzada otra parte más avanzada y ahora que llevo a entrenar es que si es el caso no empieza un curso de un solo ahí va entrando yo soy de las más atrasadas o sea yo como también igual como perdí este yo me quedo porque la que entró conmigo se ha ido bien avanzada un mes dejó usted o no? si, más de un mes y por eso me traje le dije al muchacho que usted podía continuar es que yo hablé antes con él antes de que agarrara yo el viaje le dije mire, fíjese que yo tengo un viaje le dije, volvé a un motivo o sea, que se haya abuelía este yo, o sea vuelvo a regresar, será que si me dejó usted puede venir con tal que no se pase mucho tiempo con el mismo precio y cuánto pago usted? 300 por curso completo más libres las cosas solo ahora gaste como 30 dólares en unas cositas solo compre un pincel y una juby y solo para casa nada que lo voy a hacer pues vendiendo o sea que como ahí tiene que ir uno o sea, si no tiene, tiene que ir comprando porque ellos no le dan un pincel yo lo pego hoy de corte de cabello de hombre si porque yo, o sea, primero iba quería yo eso pero cuando me dijeron el precio me quedé asustada cuánto este, o sea este mensual son 25 dólares en el año salen como cuántos salen en el año? pero no es tanto 25 dólares pero cada semana a veces 100 dólares tiene que ir invirtiendo de inversión cada semana o sea, no a veces tiene que comprar hasta 3 de esos en la semana como todos los días y tiene que haber modelos todos los días y donde iba a ir yo modelo de dinero y de donde también es que ahí es igual cuando uno empieza no cualquiera le prestamos es peor hombre eso es cierto, peor hombre el hombre está delicado por el pelo imagina es un año es un año que usted pasa no con ayuda le decía porque yo aquí me lo quitaba aquí tengo la que yo de los bichos aquellos del puente voy a ir 2 dólares le voy a pagar aquí aunque pague 6 allá a veces hasta 7 le cobraban allá es cierto, es cierto porque había mi hermano no tenía, o sea, lo mismo estás pagando de más por ellos pero solo solo para hacerse un boleto aquí que era chiquito y aquí arriba un camuza es que es maya es que no había hecho las trencitas aquí y venía con una bocina estando a su hincha de verde mario rojo y la trencita y una bocina escuchando escuchando reggae que hijo de la gana si nosotros queramos unos grandes bonitos no 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 no